El enfoque es una cualidad que tienen las ópticas para proporcionar nitidez a una imagen. Se llama enfoque a la cualidad que tienen los objetivos para facilitar la mayor nitidez posible a una distancia determinada de un sujeto o objeto que estemos fotografiando o grabando en vídeo. Cada objetivo tiene una distancia mínima de enfoque que va determinado por la longitud focal del objetivo y por la calidad de las ópticas. Muchas veces conviene consultar la tabla de enfoque de ese objetivo. Debemos ser mucho más precavidos de lo normal y no confiarnos simplemente en la pantalla LCD de nuestra cámara o en la pantalla que podamos mirar a través del visor y comprobarlo con datos técnicos. Por eso hay tablas de enfoque de los objetivos. La profundidad de foco suele confundirse mucho con la profundidad de campo. Mientras que la profundidad de campo es un principio óptico que produce cierta nitidez en un margen de espacio que hay entre un punto de enfoque por delante y por detrás de ese sujeto que se fotografía, la profundidad de foco es la capacidad o la cualidad que tiene el objetivo de enfocar un elemento a una distancia determinada.